En esta mesa, las cosas como son. Pero hay que señalarlo con nombre y apellido, porque no es atrevo en este país decir nombre. En esta mesa, los sentimientos afloran. Y después de esto, yo amo el método Matos. Un cono hubiera cortado más que tú hoy. Pero eso está el cono. Aquí no nos guardamos nada. Lo que sí es cierto es que la liga tiene en sus manos una decisión que tiene que ser contundente e histórica. TBC Deportes Total. TBC Deportes Total